Buenas amigos, seguimos con los trasplantes, son los que tenemos atrasados un poquito del año pasado, así que vamos a empezar a darle pie para ya ir terminando con esos trabajos y ya ir comenzando con trabajos nuevos que algunos ejemplares ya necesitan algún tipo de poda, como en este caso, este ya tiene alrededor de unos 3 meses casi cerca, donde a continuación les vamos a dejar un video rápido de donde hicimos el trabajo, el primer trabajo con este pequeñito. Con este pequeñito, para empezar estaba en un contenedor muchísimo más pequeño y teníamos una cuestión que ahorita ya lo plantamos en esta posición, pero en un comienzo lo teníamos plantado en esta parte, en este ángulo. Vamos a acercarlo un poquito más, a ver si se puede alcanzar a checar, pero teníamos el problema, lo teníamos plantado así, así habíamos cogido el frente en aquel momento y teníamos una rama por aquí. No sé si se alcanza a checar, pero aquí ya salieron aquí donde tenemos el corte este grande, ya nos ha aventado unos 3 brotecitos nuevos, no sé si está enfocando bien. Bien, vamos a checar, vamos a checar, bueno creo que no está enfocando bien, pero espero se alcance a apreciar. Aquí teníamos una rama grande y por acá teníamos otra también, aquí se ve la cicatriz. No sé si esté enfocando bien, pero aquí se mira. Y como les decía, el frente era este. Y teníamos estas ramas aquí y con estas habíamos hecho una copita en esta posición y ya la habíamos tenido así. ¿Cuál fue el problema? No lo pudimos comentar en el video que le vamos a presentar ahorita, el video corto, porque lo habíamos grabado de manera normal y no sé qué pasó, pero alcanzamos a rescatar ese video corto que los compartimos en la página de Instagram. Y pues, como no tiene audio, pues no pudimos comentar esa cuestión. Y el problema era que lo teníamos en este frente, pero si pueden checar, si lo giramos un poquito, aquí nos alcanza a notar bien, pero porque nos está aventando unos brotecitos nuevos aquí. Pero si lo checamos de esta parte, pues esta parte y esta parte, el tronco se viene un poquito más cónico y eso nos viene bien para el tema de la conicidad. Y como lo habíamos tenido en un principio con este frente, pues obviamente ni siquiera se nota el movimiento del tronco, que es una ligera curva hacia acá. Y pues aquí no teníamos nada de relevante. La copita, como van a checar ahorita en el video, ya la teníamos un poquito formadita, solamente quedaba un poquito definir la ramificación, limpiar un poquito la ramificación interna y ir generando un poquito ya espacio entre las ramas. Pero por esta cuestión lo que decidimos hacer fue quitar de plano todas las dos ramas que teníamos en esta posición, las quitamos todas y pues tratamos de empezar a hacer la ramificación nueva. Pero ya con el, con pienso de que este ya va a ser el, el frente, no sé si este o este, pero ya no va a ser el, los ángulos que tenemos hacia acá. Porque pues la conicidad pues ya la tenemos muchísimo mejor de estos dos lados. Así que lo que, eso, el trabajo lo hicimos hace aproximadamente tres meses y hace aproximadamente un mes y medio, casi un mes, lo que hicimos fue que en el contenedor que lo teníamos, pues lo cambiamos, lo, ya necesitaba un trasplante. Nos esperamos después de que hicimos esa corte, esa foda drástica de esos cortes, de esas ramas y ya cuando vimos que se mejoró un poquito, pues ya nos metimos en el trabajo del trasplante. Lo sacamos de ese contenedor que está un poquito más, más pequeño y lo pasamos a este que está un poquito más, más espaciado. No está tan, tan enorme también porque ya vamos a conservar este, esta altura y pues el, el grosor del tronco pues ya lo hemos conseguido un poquito, un poquito más decente. Obviamente pues en este contenedor es más grande que el que ya tenía, así que pues va a dar pie a que el tronco se siga desarrollando muchísimo mejor y aventajar con el, con el, con la formación de las nuevas ramas. Esto ahorita como pueden checar tiene, tiene muchos brotes largos, demasiado largos, pero es por el tema del trasplante. Ya después tocará ir limpiando toda esta parte e ir retrocediendo, solamente dejar brotes nuevos y que alarguen, pero los que ya ocupamos, los que no ocupamos, si los vamos a mantener retenidos un poquito mediante la poda. Y otra cosa que les quería comentar, corte como les digo de las tres ramas, de las dos ramas, fue hace como tres meses, después esperamos alrededor de un mes, mes y medio casi. Y ya hicimos el trabajo del trasplante que van a ver también ahorita. Así que amigos pues ya lo vamos a dejar con los siguientes dos videos. El primero va a ser el corte, el video corto, donde le cortamos solo las ramas y ya el segundo video va a ser el, el tema del trasplante. Y amigos pues espero les guste el video y cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengan lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y ya con todo gusto le estaremos respondiendo a cada uno de ustedes en lo que, en la realidad más posible. Y amigos pues aquí se despía este pequeñito, espero les haya gustado el video. O les guste el video porque apenas lo vamos a comenzar a ver. Así que los voy a dejar con los dos videos. Gracias. 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 Vamos a preparar más mezcla. Y ahora a mezclar todo. hay una disculpa si se mueve mucho la toma pero es que el tripiado tenemos parado sobre la mesa que estamos trabajando así que se ve un poquito de movimiento así que vamos a meterlo aquí y como siempre hacer el comparativo pues es el mismo contenedor que nosotros que hemos hecho también es el mismo que hemos trabajado así que ya nos damos una idea del tamaño que ya tiene así que vamos a colocar en los alambres para suquetarlo y para que se ayude a que no se esté no se esté moviendo en cuanto comience a echar las nuevas raíces así que por lo pronto le vamos a colocar dos a los lados y ahorita vemos si necesita uno hacia atrás o hacia adelante. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos ahora a rellenar. Como siempre también una pequeña capita de corteza de pino para mejorar el drenaje. Aquí lo tenemos. Y ahora toca rellenar. Vamos a hacer una montañita en el centro. y ahora vamos a tratar de, como decía este era el frente, ahora no lo vamos a manejar con este vamos a sentarlo bien y ahora sujetar lo ajustamos bien y la prueba de fuego, ahí lo tenemos creo que me quedo un poquito movido, era un poquito más hacia acá, así ahí está, ahora sí a rellenar vamos a ver si nos ajusta, si no ahorita preparamos más sustrato pero creo que sí va a ser fácil no hace falta calcularle bien el tamaño del el control es para basarnos y hacer una mezcla correcta pero en práctica lo vamos a ir recordando esta cuestión así que por acá vamos preparando más y pues ahora a rellenar que nos hace falta por acá atrás vamos a parlear un poquito y ahora por este lado también vamos a echarle un poquito más ya después se lo vamos a ir descubriendo y ahí bajándoselo pero también la cuestión del riego también lo va a hacer lo va a ir mezclando bien el sustrato y va a ir rebajando un poquito el nivel y pues yo pienso que así ya lo vamos a dejar vamos a limpiar un poquito aquí para checar la toma final y analizar cómo nos su futuro su posible futuro como ven aquí tenía el contenedor que ya tenía y pues ahora a esperar su evolución aquí tiene muchísimos brotes que están haciendo en la parte interna aquí tenemos uno que nace muy caído acá tenemos los dos pero por cuestión del trasplante para tratar de dejarle todo lo verde encima pues se lo vamos a dejar pero ya después tocará hacer la selección de brotes pero como les comentaba en el otro video los invito a que lo chequen cuando le quitamos todo el... ya tiene una forma entre comillas ya... ya completa pero empezamos como quien dice de cero con este pequeño amigo y pues ahora lo que vamos a tratar de hacer es esta... bajarla todavía más de este lado y pues está un poquito más desde acá la altura ya la queremos desde ese nivel ya solamente será formar esta parte y pues que al final de cuentas luzca más este... de esta anchura que tiene el tronco de este lado y no tanto de aquí que este era el frente que teníamos antes de hacer ese corte así que pues ahora tocará esperar su evolución y su mejoramiento para hacer otro trabajo de una actualización y esperemos que ya sea de poda que no sea de otro... de otra cuestión que ya sea de poda ya para meternos en el diseño y esperar a... a esta... esta rama que nos aviente más podemos decir si queremos una de por aquí también para tratar de sacarla un poquito más... hacer una visión un poquito más chaparita del árbol pero vamos a ir viendo de... de donde nos avienta brotes lo que si no queremos es que como aquí hace una... pequeña curva hacia acá pues obviamente de una curva no puede salir ni una... ni una rama así que los... los brotes que nos salgan de por acá de esta zona no los vamos a ocupar porque los podemos ir retirando si nos sale una por aquí excelente porque aquí vemos que tiene una... una curvita una pancita aquí nos podemos sacar una rama y nos vendrá excelente si no tratar de conservar esta solamente bajarla un poquito más hacia acá pero ya vamos a esperar su evolución y a ver lo que diga la... la planta y tratar de sacar... tratar de sacar el mayor provecho a lo... a donde ella se vaya... vigorizando más así que amigos hasta aquí lo vamos a dejar espero les haya gustado el video y pues gracias por verlo también como siempre la toma del triego gracias y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!